Como todos saben, he perdido la cuenta mía y de mi hermano, pero alguien me ayudará. Una de las gemelas es mi novia, pero Ángel y tú son mis amigos y no dejaré que pierdas tu cuenta. Aunque tú quieras ayudarla, nadie nos va a ganar. Y nadie podrá recuperar más esa cuenta. Le demostraré que en 2 vs 2, ustedes no son nada bocitas. No es que ibas a buscar a Camila. Camila es una voz como ella. No será necesario, yo la ayudaré. Eli 2 y yo recuperaremos la cuenta mía y de mi hermano, Dejaboo. Me ha prestado su cuenta para ser la reina del M10, así que no perderé. Nosotras venderemos esta cuenta interesados al DM. No lo permitiré. Deja de llorar Angie, esa cuenta jamás volverá a ser tuya. Eso está por ver. Chicos, como muchos saben, he perdido la cuenta mía y de mi hermano. Pero antes de llamar a Camila, Eli 2 me dijo que me iba a ayudar, ya que una de ellas es su novia. Y nos enfrentaremos a las mellas para recuperar mi cuenta. Ustedes gemelas tendrán que devolverme mi cuenta. Así que deja tu like y suscríbete al canal. Porque no descansaré hasta recuperarla. Chicos, el Raider M10 me ha prestado su cuenta para yo poder recuperar la mía. Así que Dejaboo, ojalá y Eli 2 me pueda ayudar. Ok, gente, vamos a ponernos esta skin. Y ya vamos a ingresar a la sala. No, chicos, aquí estoy en la sala. Y miren mi cuenta ahí donde está. Le están usando esas dos mellas. Vamos a ver qué skin tiene. Miren cómo cambia la ropa y mi skin. Pero esto se va a acabar, mella. Esto se va a acabar. Todos, dejen su like a mi cuenta. Porque la voy a recuperar. Y quiero ver 100,000 likes cuando la recuperen. Miren la idea ahí. Así que ya saben, chicos. Vamos a iniciar esto para recuperar mi cuenta. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Hola, Eli 2. ¿Cómo estás? Sí, Eli 2, te escucho. Espero que me ayudes a recuperar mi cuenta. Ok, claro que sí. Bueno, no vamos a hablar más nada. Y vamos a iniciar el PVP. Porque las gemelas he visto que te han hecho sufrir. Y te han puesto súper triste. Y yo voy a ayudarte a recuperar tu cuenta. ¿Confirmado? Pues sí, Eli 2. Me da pena ver mi cuenta ahí. Bueno, entonces vamos a iniciar el PVP. Y vamos a lo que vinimos. Let's go, let's go. Bueno, mi gente. Ya iniciamos el PVP. Vamos allá, Angie. Quiero que tú te pongas insana. Porque yo sé que a veces cuando uno está triste. Pasan muchas cosas, ¿vale? Eli 2, estoy en la cuenta de Yabu. Espero que me ayudes a recuperar mi cuenta. Claro que sí. No te preocupes. Para eso estamos aquí. Para recuperar esa cuentica. La gemela, hay una de ellas que me pega. Que es mi chacalita. La otra, no te preocupes. Porque una de esas gemelas yo la he estado practicando, ¿vale? Pero no te preocupes. Porque vamos a ganar aún así. Aunque una de ellas es tu novia. ¿Me vas a ayudar? Claro que sí. Te voy a ayudar. Porque no quiero que tu cuenta la tenga otra persona que no seas tú. Vamos allá, vamos allá. Ahí tiene la chacalita insana. ¡Uy! ¡Para el piso! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! Ah, pues le dimos al mismo tiempo, pues. Let's go, a la emotiza esa. A la que tiene mi cuenta. ¡Buena! Ahora voy, ahora voy. De esta me encargo yo, de la que falta, ¿eh? Toma. Vamos allá. Toma. A la acción manja para sufrir. Le emotiza Angie haciendo la emotiza. ¡Uy! ¡Uy! ¡Otro cabecero! ¡Aron Boy! ¡Ay no! Pero ¿cómo me pego esos tiros? Y yo también que me dejé bajar todo fácil. ¡Ay no! ¡Aron Boy! No componen el chac bikini. Vamos a ganar este PPP, sí o sí, mi gente. Esta cuenta hay que recuperarla a como dé lugar. ¿Cómo tú te sentirás, Angie, luego de recuperar tu cuenta? Confírmate. Pues, si recupero la cuenta, me voy a sentir emocionada porque voy a poner feliz a mi hermana. Porque ya no confío en mí. Está emocionada de mí. Entiendo realmente, pero yo sé que esa cuenta la va a recuperar y todo volverá a ser como antes. Gente, me disculpan realmente porque yo ayude a Angie Feer y me pongo en contra de la gemela. Pero lo que pasa es que la cuenta es de ella, de su hermano. Entonces tiene que volver a su lugar. Así que activen lo menos 1500 en el chat. Vamos, let's go. Oh, mira esta. ¡No, no, no! Me tiene baja, me tiene baja. Uh, para el piso. Let's go, vamos. Buena. Emotiza insanaja. A ver, a quién me bajé ahí. Me bajé a... ¿A la pelis roja? A quién me bajé, carajo. Me bajé, creo que a la que tiene la cuenta de Angel Feer. Sí. Vamos, vamos. Tú puedes, Angie. Tú puedes. Let's go. Le voy a hacer su emotiza a esta. Gente, ya te saben. Todo el mundo poniéndole emotiza en el chat. Emotiza, escribiendo emotiza. ¡No, Angie! ¡No, no, no! ¡Me tumbó! ¿Qué pasó? Bueno, ya tengo que encargarme de eso. Porque yo vine para encargarme de esta situación. Vamos, let's go, let's go. Sal por aquí, pendejita. ¡Elido! ¡Eo! Mira, para que tengas en cuenta, la que tiene el cabello rojo es la que tiene en mi cuenta. Ok. Vamos, Angie. Angie, ¿qué? ¿La de tono sí o qué, Angie? ¿Confirma? Sí, sí, sí. Que quiero recuperar mi cuenta. Vamos, vamos, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, ¿está? ¡No! Amigo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿No mueres él? ¡No! ¿What the fuck, amigo? Elido, ¿qué te pasó? ¡Ay, viste eso! Sí, le hice todo rojo. No, 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 no. Espérate, me confié demasiado. Lo que pasa es que yo te dije que la chacalita mía es que anda en esa cuenta y pega, loco. ¡Ay, amigo! Te apuesto a que le enseñaste a jugar. Sí, realmente le enseñé a jugar y está súper entrenada, realmente. Pero yo no voy a tener compasión porque toda mi gente vayan en el chat escribiendo su calmatec, no con poni menos 1500, porque les vamos a dar para el piso para recuperar esa cuenta de Angie Fears. Vamos, vamos. Vamos a derrotarlas, que son unas tramposas. Por atrás, por atrás. Por atrás no. Mira por atrás. A mí también. La que tiene mi cuenta, qué tramposa. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo resuelvo, yo resuelvo. Voy a tener que rodear por aquí porque ellos quieren venir a respaldar a uno, gente. ¡Uy, la dejé tocada! ¡Ay! Esta gemela anda pegando como demasiado, carajo, Dios mío. Sí. ¡Toma, para tu casa! Porque de repente el rey le emotiza. ¡Te lo robaste, el y dos! ¡Ay, perdón! ¡Me metí un meloquinito, pues! ¡Ay, no! ¡La pelirroja me tumbó! ¡La que tiene mi cuenta! Yo me encargo, tú tranquila, tú tranquila. Te cures, yo me cures también. ¡Vamos a acabar con ella, el y dos! Ahora mismo. ¡Uy! ¡What the fuck! Esta gemela andan insana últimamente. ¡Qué fácil! 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 ¿Cómo me di ese tiro? Pues porque te fuiste de cara. ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta partida es de nosotros. No podemos perder. ¡Claro que sí! ¡Let's go! ¡Let's go, bro! Vamos a ganar este PVP. Sí se puede. Ya llevamos dos a una. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡El mejor amigo de mi hermano! ¡Me tienes que ayudar! ¡Claro! ¡Eso estoy haciendo! ¡La pareja y loco me trancaste! ¡Ya olvidé! ¡Ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡Uy! ¡Te rompieron el cajón! ¡La dejé tocada! ¡Vamos! ¡Todo tuyo! ¡No, no! ¡Me están cayendo las dos! ¡Ah! ¡Las dos! ¡Qué tramposa! ¡Venga! ¡Venga este bañado! ¡Hay una que está tocadísima! ¡Uy! ¡La maté! ¡La maté! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tramposa! ¡La va a parar! ¡La va a parar! ¡Ahí! ¡Para! ¡Ya me subí! ¡Ya me subí! ¡Ya me subí! ¡No! ¡La paró! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me tramposa! ¡Ay! ¡No me rompe! ¡No me pare! ¡No me pare! ¡No! ¡Esta pareja se me torna a romper así! ¡Ay! 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 ¡No bueno! ¡No! 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 ¡Carajo! ¿Qué pasa? No están haciendo trampa No, güey Eso, ellos no me están aguantando No nos están aguantando Yo quiero jugar Yo quiero recuperar mi cuenta Pero no haciendo trampa Ya, 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 tranquila, tranquila Usan ese bebé Yo no sabía que las gemelas eran así, Dios mío Pero bueno, vamos a activar los motores, gente Vamos a activar los motores Sí, Eli 2, estoy contigo Tranquila, Angie, no te pongas triste La gente confía en mí y en ti Podemos ganar, sí o no, gente Confirmen todo en el chat Podemos ganar la cuenta de Angie Pide otra vez Sí o no, porque hay que recuperarla No podemos permitir que otra persona tenga esa cuenta Porque es doloroso Porque me ha pasado también Entonces, súper triste Bueno, gente, vamos a ganarle Tengo que recuperar mi cuenta ahora mismo Para no decepcionar a mi hermano Por eso traje a Eli 2 Vamos Ay, no, cuidado Cuidado, no te desesperes, no te desesperes No, what the fuck La que tiene mi cuenta Ojo, ojo, ojo Se murió, se murió, se murió, se murió Bueno Sí Eli 2, pero me la robaste, Eli 2 Ah, bueno, bueno Matas a este entonces Bueno, yo le di un tiro Tiene razón Que no te maten Que no te maten Vamos, Eli 2, confía en ti Tú puedes ganar Vamos, Eli 2, vamos, vamos Pero ¿por dónde se fue la gemela? Ya no me quieres Ay, 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 ay Toma, güey, no murió ahí Güey, güey, güey What the fuck Un tiro más Eli 2 Y la resetea No se muere No se muere ¿Qué? ¿Cómo te mató? Si estaba muy tocado Ay, no sé No le di ni un tiro Triste, pero me vale madre Vamos, vamos Sí, sí, sí A la, a la Diamante por free A la, a la Dejen su like Todos los que están viendo Esto es directo Porque voy a recuperar mi cuenta Ahora mismo Let's go, vamos Si no te gana Danji Te gana Eli 2 Ah, ey, ey, ey Está buena ahí Estas gemelas andan insanas Con su SMG Pero para que vean Que nosotros somos Bacanos Le jugamos legal Bacano Legal Sin hackers Uy, le pegué muy durísimo Uy, me pegó durísimo ella Cúrate, 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 cúrate Me tumbé a esta Me tumbé a esta Ok, ok Déjame la que tiene en mi cuenta Dale, tú te encarga Dale, tú puedes, tú puedes Yo le voy a hacer emotiza a esta Vamos, vamos Ven, ven, ven Peliz roja Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Toma Cuidado, SMG Que está peligrosa No vas a poder conmigo Amigo, emotiza en el aire ¡Toma! Tú te lo caes Conmigo, no Pero como no la puede matar Ay, no sé A mí me mataron entre los dos Esa es mi cuenta Tiene que volver para casa Sí se puede, sí se puede Podemos ganar todavía ¿Qué es para casa? Ella no vive en la casa, ¿no? Ella vive en la computadora, eh Te mampo Vamos, elido, vamos, vamos, vamos Mira, mira Esa SMG parece una franco, eh Sí La dejé tocada Vamos, vamos Tú puedes, tío Tocada Me buggeate, me buggeate ¿Qué tal la pared verde? ¿La pared verde? No Vamos, elido, tú puedes ¿Cómo voy a poder con esta pincha SMG de la gemela, eh? Que son demasiado tramposas No, gente Tú que le enseñaste a tu novia Tú no le debiste decir Que le cayeran de dos A las personas Es que yo no sabía Que iba a hacer eso Realmente no sabía nada Elido, tu novia no se va a enojar contigo Si me ayudas Realmente no lo sé No sé qué vaya a pasar Probablemente ya esté enojada Que es diferente Puede ser que esté enojada conmigo Puede ser que hasta me termine Por estar ayudándote a ti Pero, bueno La amistad de nosotros está primero Y lo primero es lo primero Y además, tu cuenta tiene que volver Vengan, vengan, gemelita Sí, porque también tú sabes Que esta cuenta Es de mi hermano Y también mía Túmbala Esa es la que tiene mi cuenta Ajá Emotiza entonces Emotiza insana Emotiza ¡Ay! ¡La pararon! ¡Poma! Te vuelve a parar a tumbar Mira No, carajo No, ya valimos, gente Ya valimos ¡Vamos, Lido! Tú puedes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! Buena Yo sabía que tú lo matabas Obvio Yo soy la mejor Y la queso Tiene 530 de vida ¿Cómo así? No, no, no Elido No, no, tranquila No te pongas triste No te pongas triste Por favor Contra el Elido ¿Qué te pasa? No, no Lo que pasa es que ¿Viste que la paró, Angie? Yo la tumbé Le estaba haciendo emotiza Y de repente la paró Entonces Se puso complicada la cosa Vamos a ganar esto ya Let's go Entonces remontemos Vamos, si te puedes Tres rondas más Y ganamos Vamos, vamos Ya, ya, ya Se acabó el relajo Ven Ay, se me hace una tira ahí Ay Toma, la deje tocada Buena, buena, Angie Buena, la peli roja Elido, pero tú te robas Todas las skins que yo mato Es que yo le meto menos 500 Está tocada esta Encáigate la peli roja Buena ¡Toma! Vamos, vamos, vamos Si te puede Ay, espérate Está tomando mi teléfono, Angie ¿Cómo así, Elido? ¿Qué te están llamando? Pato, me están llamando No diga eso No, Elido Espérate, espérate No, me dejó sola No, me tumbaron Aló No puede ser que me estés haciendo esto, Elido Vamos a terminar Es que no puedo Yo quiero recuperar la cuenta de Angie Realmente No, chicos ¿Qué pasó con Elido? Se fue del Discord Uy, no, Elido ¿Qué hiciste? ¿Y a estos qué les pasó? ¿Por qué se dejaron matar a Sin? No, 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 gente No ¿Cómo es esto posible Si estábamos a punto de ganar? ¿Por qué haces esto, Elido? No, mi hermano me dijo Que busque a Camila Y por buscarte a ti Ahora voy a perder No Pero daré lo mejor de mí Para recuperarla Aunque te fuiste Voy a ganar No, 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 no No, chicos Elido me ha dejado sola Y además con estas dos mellas Angie ¿Qué pasó, Elido? Doscientas O sea, estoy perdiendo, no sé ¿Cómo así que estás perdiendo? Estoy en aprietas, Angie ¿Por qué? Te digo qué pasa Resulta que Cuando te dije que me llamaron ahora mismo No ¡Uy, qué buena! Ahora sí se viene la remontada Sí, Elido, te escucho ¿Y qué te dijo la gemela? Me dijo que si te ganaba este pvp Iba a terminar conmigo, Angie Y yo en verdad No sabía que Ella me iba a decir eso Y tú sabes que yo quiero recuperar tu cuenta Pero No sé qué hacer en este momento Elido, pero tú no puedes hacer esto Porque después Tú puedes jugar Otro pvp con ella Y así recuperar con ella Pero es que no sé No puedo No sé En verdad me va a terminar Si te gano Y no sé qué hacer Elido, no me excepciones Por favor, Elido Elido Ya quiero tener mi cuenta Por favor No Es que no puedo Me van a terminar, Angie Me van a terminar Y no quiero eso Y entonces ¿Qué hago, gente? Confirmen Ayuden, por favor Ayuden No, chicos Elido me ha traicionado No, no, no No quiero traicionarte No quiero realmente Ven, te voy a ayudar A ganar esta ronda Pero trata de matarlo tú Porque en verdad O sea No puedo, no puedo La gente dice que te ganes Otros dicen que me quedé con la gemela Pero no sé qué hacer Realmente No sé qué hacer, Angie Elido Te vamos No, me están cayendo las dos No Uy, yo estoy loquísima Le pegué todo rojo a los dos Sí, mija Ya cálmate Elido Vas a perder una novia Pero me vas a ayudar A recuperar mi cuenta Ok, Angie Ya Realmente No, no, no Vamos a remontarle Vamos a remontarle Es que no puedo Dios mío No puedo Y tal vez Por eso te pueda dar Una recompensa Ven, yo te voy a ayudar A ganar esta ronda Pero tú te encargarás De la última Si nos remontamos Te puedo buscar Aunque sea A otra novia Vamos, vamos Angie Ven Uy, tumbé una Vamos, vamos Yo me encargo de esta ya Para que vean Vamos, salí dos Ayúdame, please Ahí está, ahí está Gente, ahí está Vamos, vamos Vamos, gente Todavía podemos ganar Claro que sí Ay, me están llamando otra vez Espera Aló Entonces te importa más La amistad de Angie Que yo Tú decides lo que vas a hacer Pero ya vas a ver Lo que va a pasar Entre nosotros dos Pero por qué Por qué Si Devuélvele su cuenta Devuélvele su cuenta Angie Feer Eso es lo que tienes que hacer ¿Por qué me chantajeas Diciendo que terminarás conmigo? Elido, pero no te descuides No, no tiene la llamada Y otra vez se fue del Discord No, gente Elido, Elido Elido No, gente Se ha ido Por favor Ven, ven No me dejes sola No, gente Tendré que ir yo sola Por ella Otra vez Angie Feer Me llamaron Y me dijo que si ganaba Otra vez Otra vez Y bueno, chicos Antes de continuar con el video Vamos a jugar el nuevo modo De Mr. Beats Y pues traigo la nueva skin Se parece a Minecraft Aquí está el nuevo modo Jimmy Token Room Así que vamos a demostrar A mi hermano Que ganaré Ya verás, Ángel Pasaré este nuevo modo Uy, se ve bien difícil Chicos Logrará Angie Pasar el nuevo modo De Mr. Beast Pero vamos Que podemos Vamos a ver si es cierto Este Esta partecita Se me parece muy reconocida Porque él hizo un video Con un Con un muchacho Diciendo que Que logre salir De esa caja Pero vamos Que podemos Vamos Vamos chicos Vamos Este nuevo modo Está bastante difícil No creo que Angie Lo pueda pasar A la primera ¿Qué creen ustedes? No puedo perder Chicos Vamos Angie Confiamos en ti Mi nuevo skin Me dará suerte Vamos Que casi llegamos Láser No Sí Ojo Que Angie Por poco Llega a la meta Gente Estamos a punto De llegar Ay no Es el juego Más difícil Chicos Y es muy divertido No No Estuvimos a punto De llegar Gente Pero Eli 2 Entiende Yo te puedo Conseguir otra novia Y aparte Te puedo Dar una recompensa Es que yo quiero La gemera Eli 2 Ayúdame Que me cayeron Las dos No 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 puedo ser Dios Dios Gente ¿Qué hago? No 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 Eli 2 Ayúdame No 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 Dios mío ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué hago? No No Gente No Eli 2 No voy a creer Que tú Me quieres ayudar Pero tú No quieres ayudarme Yo quiero Yo quiero Pero lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lamentablemente Lo siento No puedo creer No puedo creer No puedo creer que estás haciendo esto No puedo No puedo Buenísima Somos las mejores No 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 Elidós Elidós No me hables jamás En tu vida Pero ¿Por qué Angie? Si yo lo intenté realmente Pero no podía perder a mi novia Y entonces Ella me chantagió Lo siento realmente Lo siento Pero lo mejor sería que tú te consigas a otra persona Porque a una persona que no tenga vínculos con la gemela Para tú poder recuperar tu cuenta Porque al yo tener un vínculo con ella me chantagió de esa manera Miré de aquí y buscaré a Camila porque ella sí me puede ayudar Ya me salí del Discord Es elidós no me quiso ayudar por su novia Gente Todos dejen su like y suscríbanse Porque no descansaré hasta recuperar mi cuenta Y Camila Esta vez sí serás tú la que me ayudará Bueno gente Hasta casi este video Espero que le haya gustado No pude recuperarla por culpa delidós Pero para la próxima no lo decepcionaré Dejen su like y nos vemos en el próximo video Mi chacarito Chacarita 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 Gracias por ver el video.